habías creído que el acero el diamante era la sustancia más dura del mundo pues tendrás que cambiar de opinión tras ver este entretenido vídeo y es que hoy te quiero mostrar los cinco materiales más duros que existen en el mundo número 5 wolframio es un metal escaso en la corteza terrestre se encuentra en forma de óxido y de sales en ciertos minerales es de color gris acerado muy duro y denso no hay otro metal que se conozca que requiera una temperatura mayor para pasar de estado sólido a líquido unos 3410 grados celsius y ningún material en el mundo necesita una temperatura más alta para hervir que sería 5930 grados celsius definitivamente uno de los materiales más resistentes del mundo y eso que apenas empieza el vídeo número 4 el diamante desde la antigüedad la dureza y otras propiedades han hecho del diamante un material muy apreciado pues además de ser el rey en las vitrinas de las joyerías tiene múltiples aplicaciones industriales en herramientas de corte y pulido e incluso en tecnologías electrónicas debido a sus propiedades semiconductoras como su mismo nombre cuyo significado proviene de la denominación invencible ya deja entrever que se trata uno de los materiales más duros del planeta y puede mantener su superficie bien pulida a pesar de los agentes externos un material resistente a ser rayado número 3 los daleita es un poliforme hexagonal de carbono encontrado en meteoritos es una forma semejante al diamante sin embargo hexagonal se le conoce como un super cristal con propiedades excepcionales que lo convierten en uno de los materiales más duros presentes en la naturaleza sin embargo un grupo de investigadores de la academia de ciencias de hungría descubrió que este material no sería otra cosa que una forma común del diamante con una estructura cristalina aplastada aún así más resistente que el diamante común que conocemos número 2 grafeno más duro que el diamante 200 veces más fuertes que el acero 80 mil veces más delgado que una hebra de cabello humano y flexible como el plástico así es el grafeno uno de los materiales más versátiles en existencia y un excelente conductor de electricidad son tantas las cualidades del grafeno y sus posibles aplicaciones desde pantallas flexibles hasta ropas funcionales y mejores equipos médicos gracias a sus propiedades antibacterianas que desde un principio se le ha considerado un super material capaz de generar otros materiales según sea necesario número 1 carbino se trata de una cadena de átomos de carbono y es el doble de resistente que los nanotubos de carbono y más fuerte que el grafeno es el material que mejor soporta una tensión de rotura o un estiramiento de todos los que existen en nuestro planeta se espera que este super material sirva en el futuro para todo tipo de aplicaciones industriales gracias a su enorme resistencia y capacidad para conducir la electricidad por ello el carbino abre las puertas a nuevas tecnologías de fabricación de materiales cada vez más ligeros resistentes e inteligentes entonces sonido sonido y